Gracias por venir, señor presidente. Daniela Peña, doctor Luis López, director de realidad, diputado Mario García, Ediles, Chavalia Peña, empezando en Cerralde, en los concejales, en la presidenta, muchas gracias. A la gente de OPP que nos está acompañando acá, agradecerles por haber venido. Y bueno, todo el público, la gente de la Liga también. Bueno, vamos a empezar a mostrarnos un poco lo que se ha hecho en este periodo de 2016-2017, ¿sabes que se ha hecho Pablo Patiño? Después, concejales Nail Fernández, Justa en la Cuesta, Milton González, que estaba bien atrasado, pero venía. Ah, ya vi. Allá está el cacho. Y Adrián Zuné, que no se nos aviso nada, no sé si lo tenés. Presupuestados y contratados son 20 funcionarios. Después los zafrales son 26, y tenemos 6 zafrales más con relación al año anterior, que son para las horas y eso, porque si no, no se iba a dar. Las dependencias del municipio, tenemos la oficina administrativa, que es el encargado Gonzalo Segovia. Después tenemos la Casa de la Cultura, encargada Carlos Caballero. En EID tenemos a, que viene a ser lo que está pegado acá, que es el espacio de edición digital. Está Mirna Oliveira y Carlos Muñoz. Y después en gimnasio, Juan Mastropierro. En el cementerio, el encargado Sergio Leacuesta. En la cuadrilla, el capataz Wilson González. Después en el parque municipal, que está compartido con la comisión 125 años, el encargado de Gonzalo Furtado. Hasta diciembre fue 84.600. De enero y febrero vinieron 84.600, pero después este, se vino lo que había faltado en esos primeros, así que de enero a junio, 88.021. todo lo que es el agua, del todo, ya sea gimnasio, cerro, estadio, en todos lados. 500 litros de gasoil mensuales, 50 litros de nafta, 10 tanques de túnel, que nos proporcionaron, por el tema de tapar los pozos, que es emulsión. Y después toda la piedra, y eso también. Las 15 lámparas de sodio, 150, que son unos pocos que nos llegamos nosotros, que también nos estén proporcionando el camión, y eso que si no, no tenemos manera. En alumbrado se gastó 102.402 pesos. Incluye todavía que hay focos nuevos, un viento, una cantidad de focos de los viejos, y bueno, pudo comprar todo lo nuevo ahí, la ámpara, focos, todo. 47.965 pesos. Los artículos de oficina, 15.968. El combustible de oficina fue, que lo sé, creo que fue, 760 pesos. En albañilería, 202.731 pesos. En lubricante, gastamos 15.963. Ahí están, los lubricantes también, los tenemos por parte de la intendencia, estas fueron otras cosas, aparte, que hubo que gastar. Después en malastro, se gastó nada más que 600 pesos, porque también tuvimos el aporte de intendencia. En sanitaria, 44.436 pesos. En panadería fue para Durán Mulindis, 3.900 pesos. El traslado de la retro, que se estuvo llevando a ver si se podía reparar, 14.400, en el municipal. Esta es, en colaboración, parte de la comisión, 125 años, que también están siempre apoyándonos en todo, levantando las manos muy importantes en todo esto también. ese es este, como se reparó la, la pulpería, que se estaba cayendo. Estábamos reparados en la calle unos días antes ahí, justo andaban los camiones ahí, bueno, decidí llamar y pedir ahí, ya que tenían acá al lado los camiones, estaban arreglando el nicopérez, bueno, los ponaban en la calle ahí, de acceso al, fue unos días antes del festival. Esa es la base, donde se colocó el Cristo Redentor, que esa imagen es escrita, que se colocó acá en el ser, ¿eh? ¿Parecer bien? ¿Parecer? Sí, Una muy buena imagen, toda esa. Bueno, ahí está cuando, cuando estuvimos haciendo la parte de la base y todo eso. ¿Tratás que lo importante que es, no? Sí, sí, sin duda, es súper importante el apoyo de los concejales, que la verdad que en estos dos años me han dado para adelante en todo, este, nunca un problema, nunca hemos tenido, en todas las reuniones que hemos tenido, que al ser cinco personas, con distintas ideas y todo, siempre se puede, se puede complicar, pero no, no, por suerte, todo bien. ¿Qué diferencia tiene el cierre de este segundo año, Pablo, con el cierre del primer año? ¿Te parece que se trabajó mejor? ¿Quedó algo ahí en el debe? ¿Cómo, cómo? El primer año fue más que nada adaptación y todo, es impresionante lo que lleva, este, poder adaptarse y todo, es una cosa que, pensé que era más fácil al principio, pero bueno, este, se tranca, porque ya hay cosas, hay cosas para hacer que no tenés, que no las esperabas, y todo eso, bueno, como que eso te, te atrasa un poco, pero está, después más o menos nos pudimos encaminar, y este segundo año, más que nada, nos dedicamos casi todo, a las obras, a adelantar en temas otros. Bien, bien, claro, el primer año fue un poco mover esa rueda, seguro, para mejor donde no había antecedentes. Claro, sí, todo nuevo, para acá, entonces, era todo complicado, muchas reuniones, fue el primer año, de curso, de capacitación, para los alcaldes, y todo eso, mucho, mucho papel, muchas cosas, todo trancado, entonces, se trancó un poco el primer año, pero está ahora, por suerte, nos encaminamos. Bien, este año ha sido más fluido, este último año, ¿verdad? Sí, sí, por suerte, sí, ya este año, estamos casi, casi bien en el plan de los plazos, de las obras, estamos casi, casi ya encaminados en eso, pero bueno, está, un poquito atrasado, pero está, ya, casi en día, en todo eso. ¿Obras que se están llevando a cabo, la pista de patinaje, ¿verdad? Sí, ya estamos en lo último ahí, de ahí ya nos iríamos para el estadio, y después del estadio, a partir del 3 de julio, tenemos un año para hacer el salón, allá en 18 de julio, en la cancha de pelota de mano. ¿Otra obra importante, Pablo? Sí, sí, no hay un salón así, que digas que también para charlas, para reuniones, lo que sea, este, un salón específicamente no hay, hay que estar molestando a veces en el club, o la casa de la cultura queda chico, a veces, entonces, va a estar eso, ya sea para las distintas actividades, tenés ese salón. Dentro de la función de alcalde, Pablo, el vínculo con la sociedad es importante, ¿cómo, cómo, 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 cómo evaluás eso? ¿Cómo ha sido este último tiempo? Bien, 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 siempre abierto a todas las ideas que me tiran, y todo lo que, las cosas que sea, siempre, siempre tenemos, vamos a tener cosas para corregir, y bueno, siempre escuchando todas las inquietudes, y, ideas nuevas, todo lo que sea, siempre, está, siempre abierto a todo eso. Con el gobierno departamental, con la intendente Adriana Peña, ¿cómo, cómo, cómo está? Todo bien, por suerte, y eso es lo principal, estar bien con, con el, con el intendente, porque es el que, es el que nos habilita, a poder seguir con el tema de las obras, porque, nos da una mano, muy grande, porque, el tema este, de funcional, y todas esas cosas, eso, cubre toda la intendencia, así que, si no, si no estaría bien eso, no se puede, no se puede hacer nada tampoco. Es importante tener un buen vínculo, y un buen entendimiento, ¿no? Sí, es lo principal, hay que hablar, porque muchas de las cosas, dependen de la autorización, de la aprobación. Claro, sí, sí, todo depende de la autorización del intendente, nosotros lo hacemos acá, pero la autorización final, la da el intendente, ya sea un arquitecto, este, dibujante, todo lo que sea, el intendente, es la firma final. Y hablábamos Pablo, del relacionamiento con los concejales, también con los funcionarios, ¿verdad? Que es parte fundamental también. Sí, sí, por suerte todo bien, con los funcionarios, con todo, en sí es todo una rueda, que tiene que funcionar todo bien, para que circule todo bien, si no se tranca, y por suerte, la verdad, no me puedo quejar, es todo espectacular. Es algo destacar, teniendo en cuenta, que dentro de los concejales, hay distintas ideologías políticas, ¿no? Y por ahí, de repente, tienen distintas ideas, o distintos puntos de vista, pero bueno, se ha intentado... Claro, por eso te decía, viste, somos, a veces, somos cinco, y todos, de repente, podemos tener distintas ideas, podemos tener las mismas, por suerte, hemos estado bien, bien encaminados en ese tema. Mira, yo te iba a consultar, por el tema de la casa de Wilson, ¿cómo viene eso? ¿cómo está? Y eso está en la parte de los papeleos, ya sea en los planos, autorizaciones, todo lo que es permisos, y todo eso, este año como que, va a estar muy atrancado en eso, lo más seguro que el año próximo, ya se comience con toda la parte de obra en sí. El año pasado, diste una muestra detallada de todo lo que habías hecho, ¿este año pensás hacer algo similar? También, sí, sí, estoy preparando, se me ha atrasado un poco, pero, pues es bastante largo, cuando te ponías a, te ponías a hacer los temas, a pasarme la computadora y todo, es impresionante la cantidad de números, pero Jessy me está dando una mano enorme en eso, es impresionante la cantidad de números y cosas, y no se te puede escapar nada, no podes tener un peso de diferencia, ni nada, entonces, es bastante complicado, pero bueno, está ya, tenemos, apenas las tengo terminadas, 15 días antes, vamos a pasar la invitación para, y el aviso de la fecha, ¿y un balance que se hace con eso? Claro, eso viene a ser una audiencia pública, se le llama audiencia pública, cabildo abierto, se le llama también, es una rondición de cuentas, de todo lo que se hizo, de un año al otro. ¿Pensás que hay algo en el Db, que quieras mejorar, para dentro de estos próximos años? No, el tema de los contenedores, que se nos estaban quedando un poco chicos, y eso, avisarles que ya tenemos, ya nos llegaron 5, nos van a llegar 25 más, así que vamos a estar, cubriendo todo lo que es, pasando los medios tanques, a los contenedores, y algunos lugares que no dan abasto, también van a estar reforzados, así que, todo el tema de la limpieza, eso, vamos a mejorar en eso. Se va a mejorar en ese sentido, ¿y la combinación como está? ¿Está bien, no? Bien, bien, hay lugares que faltan, soy consciente que hay lugares que faltan focos, pero, pero bueno, estamos medio pasados, el tema del foco, y, y vamos a ver si, 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 si se puede agregar algún otro, en algunos lugares que nos han pedido, y eso, están los pedidos hechos, vamos a ver, la autorización. Dejame agregar una cosa también, que me olvidaba, es de que, bueno, el año pasado, arrancamos medio atrasado con el tema de las obras, pero, se pudo terminar dentro del plazo que te dan, y, y gracias a eso, ganamos 300 y algo, de mil pesos más, para, para utilizar este año, en lo que quisieron. ¿A modo de tipo de premio? Eso, de premio por cumplir con las obras, en el tiempo estipulado. ¿De incentivo? Claro, te dan incentivo. Pero que bueno, era una buena noticia. Si, una muy buena noticia, si, si, hubo un municipio que no pudieron cumplir con eso, por el tema de los plazos, y eso se les complicó, pero bueno, por suerte estamos dentro de los que pudimos cumplir. ¿Cuánto se dio a conocer esto? Y esto hace unos días que me avisaron, se divide en tres literales, el literal A es lo que te dan para mantenimiento, y los gastos diarios vamos a decir, el literal B que te dan para obras, el literal C que viene a ser este, mediante compromiso de gestión, si cumplís con las obras, en el tiempo que te dan, en el tiempo estipulado, te dan ese plus. ¿Verdad que es bueno eh? No es mucho, no es mucho, pero no es poco tampoco. Algo ayuda. Sí, sí. ¿Ya tiene el bufino todavía? Y vamos a ver si lo pensamos utilizar para la cartelería, que ya tenemos casi todos los carteles pronto, y ya arrancamos a hacer las columnas, así que vamos a ver si utilizamos para eso. Bien, perfecto, muy bien, bueno nos alegra mucho entonces eh. Pablo, bueno si no está en la próxima, como siempre por aquí sabés que en las órdenes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por siempre tener las puertas abiertas para comunicarles las cosas a la población y a todos. Y deseárteme lo mejor para estos próximos tres años. Muy bien, muchas gracias. Vamos rumbo a la mitad si se quiere de mi educación ¿no? Sí, sí. Dentro de seis meses. Que pasen un saludo para la familia también. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.